En esta oportunidad voy a tratar a una paciente joven, fototipo 2-3, que consulta por tener pigmentaciones en su piel, el estigma de fotoenvejecimiento debido al sol y un poco de deshidratación. Entonces, ella es linda. Vamos a ponerla más linda, ¿verdad que sí? Así es, doctor. Chévere. Entonces vamos a hacer un protocolo que es muy bueno, una combinación de láser. Previamente voy a combinar dos tipos de láser. Voy a trabajar en principio con un fráxelo, fraccional, que es el láser que más estimula la formación de colágeno. Y posteriormente voy a hacer un barrido con Airbium, otro tipo de láser. De allí después le voy a aplicar el plasma rico en plaquetas con Dermapaint. Ya tomamos la muestra de sangre, ya la procesamos, la tenemos lista. Entonces vamos a proceder. Aquí voy a empezar con el láser fraccional. Mírame la carita así. Excelente. No molesta, ¿no? No. Ok. Ahora voy a trabajar con Airbium. Van a ver la diferencia sobre la piel. Aquí vamos a realizar, a colocar el plasma rico en plaquetas con la muestra que ya se le había tomado la muestra sanguínea en la paciente y se le ha procesado. Tenemos una buena cantidad y de muy buena calidad. Vamos a redistribuir un poco previamente. Aquí tenemos el Dermapaint. Voy. El Dermapaint es un sistema mecánico con múltiples agujas que van haciendo microperforaciones en la piel, de tal manera que el plasma penetra de una forma más uniforme y a una profundidad controlada. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Vamos a decir las palabras mágicas. Adiós, mancha. Abra, cadabra, pata de cabra. Muy bien. Vamos a trabajar la zona del cuello. Bueno, y aquí hemos culminado este procedimiento. Vemos un eritema homogéneo. Una paciente que el disconfort fue realmente leve. Va a tener un resultado maravilloso a medida que vayan pasando los días. Y ustedes lo vamos a ir monitorizando. Después les paso el resultado para que ustedes lo vean también. Lo compartimos, ¿verdad, Vanessa? Así es. Y bueno, nada, los invito a seguirme en nuestras redes. Y cordialmente, si quieren asistir a consulta online o asistir presencial, son bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.